Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Samas de CineDigital.tv y estamos en el stand de DMG Lumiere. Ellos acaban de presentar una lámpara que se llama Mini y que de hecho acaba de ganar el premio a la mejor lámpara de video del show. Esta lámpara sigue la tendencia de lámparas de LED que incorporan color, pero a diferencia de las lámparas tradicionales donde mezclan RGB, mezclan distintos colores. En este caso tiene una matriz de 6 LEDs, es R, G, 2 verdes, luego ámbar y luego verde de nuevo. Y esto lo que hace es que limpia el problema de la mayoría de las lámparas que tienen el problema de los blancos sucios. La luz blanca sucia que es lo que se obtiene cuando combinas RGB de forma tradicional como lo hacen las lámparas que se utilizan para espectáculos, etc. Esta lámpara es muy fácil de operar, se puede operar a través de este control. Este control tiene varios modos, tiene el modo de gel, tiene el modo de blanco y el modo de color. Y nosotros podemos aplicar cualquiera de los gels de rosco, de hecho esta empresa ya es una parte de rosco. Podemos utilizar blanco, obviamente ajustar desde 2700 hasta arriba y podemos utilizar modos de color. Esta lámpara además se puede controlar a través de una app, en este caso tiene aquí una iPad, pero se puede controlar también desde el teléfono. Y tenemos todas las funciones del control, más distintas funciones adicionales. Incluso algo que me pareció sumamente útil y no tanto gimmick como en el caso de muchas otras de las compañías, es que por ejemplo podemos tomar una imagen de referencia, cargarla en la aplicación y decir, este es exactamente el tono de color que quiero y ese es el tono de color que toma la lámpara. Este equipo más o menos cuesta 2500 dólares, hay una versión que se llama Maxi Switch, también disponible de DMG Lumiere, es la primera en el mercado que tiene esta tecnología y creo que es bastante interesante. Para más información pueden buscar en internet DMG Lumiere, que como se los comento es una empresa de rosco. Gracias. 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 Gracias.